Hola, saludos amigos, un placer reencontrarnos una vez más a través de esta plataforma Venga la Tarde, a través de Teleuniverso Canal 29. Seguimos en cuarentena, pero seguimos a positivo con muchas informaciones para el consumo de todos ustedes. Lo más importante de todo es que permanezcas en casa, que sigas en tu hogar para que puedas cuidarte Una incógnita o una pregunta que tienen los ciudadanos es el tiempo que usted debe permanecer hospitalizado o en la clínica o en cuidados médicos en el momento de tener coronavirus. Breve información pero muy importante. ¿Por cuánto tiempo una persona que haya dado positivo a una prueba de COVID-19 debe estar ingresada en un hospital? El tiempo que dure en confinamiento una persona afectada por COVID-19 es individual. El único requisito para darle de alta a una persona que haya sido ingresada por esta enfermedad es que dé negativo a dos pruebas consecutivas para detectar el virus. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. Este es un dato preciso, curioso, pero importante. En toda la República Dominicana hay que señalar que hay personas que dicen de que las autoridades, de que la policía están abusando de los ciudadanos. Pero en todas partes del mundo hay reglas, hay régimen. Obligatoriamente hay que poner régimen a las personas para que puedan acatar las órdenes dictadas por nuestras autoridades. Miren esto, por ejemplo. multan con 500 dólares a personas que no mantengan dos metros de distancia en Nueva York. Aquí no se ha tomado algo tan psicorrígido. Y miren cómo se están multando a las personas en los Estados Unidos. Otra información. En Estados Unidos, toser ya se considera un acto de amenaza terrorista. Y te pregunto, y te pregunto, y te pregunto, y te pregunto. ¿Acaso las medidas que se están tomando en la República Dominicana son tan psicorrígidas como estas? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Recordarles que este espacio te llega gracias a hacer arte. Tu hogar en familia, tu hogar es vivir. Esos son buenos momentos junto a los tuyos. Y recordarte que estamos en Plaza Mía, en la Avenida 27 de Febrero. Ahí estamos nosotros, en Santiago 30 Caballeros. Recuerden, a la hora de embellecer tu casa, a la hora de usted tener su espacio personal a un estilo único, solo debes pensar en ser arte. Reitero, Plaza Mía, Santiago, Avenida 27 de Febrero. Ahí está, el mejor servicio. Y cuando se hable de embutidos en toda la República Dominicana, hay que hablar de embutidos Don Lindo. Don Lindo. Recuerden que tenemos nuestra panadería. Pan siempre frescos para todos ustedes. También tenemos nuestra área de servicio rápido para los embutidos. Y recuerden, estamos tomando medidas para el momento de usted entrar a nuestro supermercado, pueda salir de una manera eficaz y rápidamente para que usted pueda hacer su compra de una manera agilizada. Recuerden, Don Lindo a nivel de embutidos, pero también tenemos un supermercado abastecido con la canasta familiar. Y lo más importante, todos los mejores embutidos de toda la República Dominicana. Desde este programa queremos felicitar al alcalde, Abel Martínez, por la desinfectación de nuestra ciudad de Santiago. En las diferentes aceras, avenidas, en los barrios, se ve un trabajo de parte del ayuntamiento. Y queremos felicitarte, pero no solamente a ti, Abel Martínez, sino también a todo tu equipo de trabajo, que están haciendo una labor incomiable para el cuidado de la ciudad y los ciudadanos. Usted, que me está viendo en este momento en diferentes partes del país y del mundo, piense, ¿qué están haciendo sus autoridades oportunidades por usted y por el cuidado de su salud? ¡Cuidado con eso! ¡Venga la tarde! Teleuniverso, Canal 29, somos Albert Villalbombón. ¡Bomboneantemente bien! Desde la cabaña, ¡Bomboneantemente bien! ¡Disponible! ¡Visítanos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!